Yo te pido Ven a entregarme todo tu amor Si conmigo te portas mal Aunque desde el cielo te van a mirar Nunca eres tan cielo si te portas mal Nunca eres tan cielo si me paras mal Nunca eres tan cielo si te portas mal No Yo te pido Que no abandones mi corazón Yo te pido Ven a entregarme todo tu amor Si conmigo te portas mal Aunque desde el cielo te van a mirar Tú nunca eres tan cielo si te portas mal Nunca eres tan cielo si me paras mal Nunca eres tan cielo si te portas mal Nunca eres tan cielo si te portas mal Nunca eres tan cielo si me paras mal Nunca eres tan cielo si te portas mal Tú nunca eres tan cielo si me paras mal Nunca eres tan cielo si te portas mal Nunca eres tan cielo si me paras mal Nunca eres tan cielo si me paras mal Nunca eres tan cielo si te portas mal Nunca eres tan cielo si te portas mal